Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Living aquí en Casa Crespo. Hoy estamos disfrutando de un té hecho por Emi de Reyes. Yo no sé si lo voy a probar, pero estamos acá en este hotel boutique maravilloso de Carmen de Patagones, en el casco histórico de Patagones, un hotel de seis habitaciones espectacular, altamente recomendable, que además tiene restaurante jueves, viernes y sábado. Estamos aquí con un invitado muy especial, con el concejal Gerardo Bari, concejal por Unión por Patagones. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Ya nos pusimos al día fuera de cámara. Sí, por supuesto. Espero que no haya registrado vos, Acundo. Espero que no, espero que no. Espero que no. Gerardo, pasaron muchísimos años y hoy estás en un rol diferente. Digo, hoy estás como concejal en un consejo deliberante bastante particular, ¿no? Con mucha pluralidad. Sí, pero te diría que afortunadamente, después de algunos años, como vos decís, en la política, obviamente siento que este es un momento interesante, porque me ha tocado vivir momentos en donde he formado parte, obviamente, de bloques más tradicionales o en la antigua, bloques cuando el consejo estaba dividido en dos grandes sectores, en el oficialismo y en la oposición, y muchas veces la libertad de pensamiento queda acotada a una disciplina que muchas veces no siempre responde a los intereses de la gente, que es lo que para mí debe primar, indudablemente, en cualquier actividad política. Entonces, muchas veces me he visto llevando adelante acciones de las cuales no estaba plenamente convencido, pero que tenía que sostener en pos de una lealtad que siempre en algún lado me hizo ruido, porque siempre entiendo que la lealtad es al pueblo de uno, al ciudadano, al que me vota, y por ahí en segunda instancia seguramente a mis principios o a mi ideología, pero nunca a un líder. Yo siempre entiendo que la lealtad debe estar basada en eso, y uno que viene del peronismo entiende que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces, yo trato de que esas cosas no queden como palabras vacías, sino que trato de llevarlas a la acción. Entonces, este Consejo Deliberante, que mantiene mucha pluralidad, obliga a que nadie imponga un pensamiento por encima del otro, sino que de alguna manera las medidas o las decisiones que salgan del Consejo Deliberante salgan por consenso. Entonces, vale tanto la opinión de un solo concejal como la de un bloque de seis o siete, porque al no tener la mayoría, cada voto es muy necesario. Y también de alguna manera obliga al intendente a no respaldarse en una mayoría automática, que hace que muchas veces se conviertan en patrones de instancia. Y que de alguna manera eso lleva a cierto lineamiento autoritario, en donde muchas veces en la política pasa que resulta más importante la permanencia en el poder, que te vuelvo a repetir, que las necesidades de la comunidad. Sí, lo que estás diciendo es interesantísimo, porque además vos transitaste gobiernos anteriores, transitaste esta forma de hacer política, que era diferente, que fue... Yo lo siento como una maduración de la democracia, porque lo vemos en muchos, lo vemos en Patagones, lo vemos en Viedma, lo vemos a nivel provincial. Esta pluralidad tiene que ver con que la democracia está madurando también, y con que la gente no tiene ganas de tener este capataz de instancia a cargo de su gobierno, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que muchas veces, es decir, no se tomaba en cuenta lo que planteaba la gente, porque las estructuras partidarias sostenían en base al asistencialismo una garantía de éxito electoral, que hacía como que de alguna manera los políticos aparezcan en un momento y después desaparezcan. Y obviamente el recurso económico les permitía una continuidad. Hoy el votante cada vez está más maduro, más adulto, cada vez más autónomo, más libre, ha aprendido cuáles son algunas de estas metodologías, y de alguna manera cada vez se vuelve más complicado al político utilizar esas viejas metodologías. Entonces, esto obliga a una modificación y a un recambio que nos tiene que llevar indudablemente a respetar nuestras ideologías, porque creo que son importantes, pero fundamentalmente priorizar el interés colectivo. Si nosotros priorizamos el interés colectivo, porque muchas veces te planteás que hay muchos, yo me encuentro con muchos dirigentes de otros sectores políticos, por lo menos acá en Patagones, donde vos podés tener diferencias a nivel de política internacional o política nacional, pero después que encontrás que querés las mismas cosas para tu pueblo, que querés que la gente esté mejor, que haya trabajo, y que muchas veces las recetas no son tan diferentes. Y que, digo, qué fácil sería a veces salir de nuestras mezquindades o de nuestros egoísmos, de dejar de mirarnos nuestros propios ombligos y poder entrar a unar criterios y esfuerzos, porque las soluciones serían mucho más fáciles. Sí, totalmente. Y la comunidad estaría mucho más contenta. Yo creo que con el voto la gente nos va orientando hacia ese sentido. Es decir, necesitamos políticos que nos escuchen, que respeten lo que dicen, que no aparezcan en un momento, nada más, que se unan por un objetivo común. Porque de alguna manera, por eso decía que este consejo es muy bueno, porque entiendo que las medidas que salen son mucho más contundentes. Obviamente es un proceso que no va a ser fácil, porque está incorporado muchas veces un pensamiento muy arcaico en ese tipo de cuestiones. De que el consejo no joda si está a esta medida, pasa eso, ¿no? Exactamente. Que son 14 o 16 inútiles, que no sirven para nada. Que le cambien de nombre a la calle y listo. Exacto. Que hagamos algún homenaje de vez en cuando. Es decir, una cuestión que lleva a menoscabar un trabajo legislativo en donde en realidad está representado la comunidad en pleno. Porque es el único ámbito. Porque el Ejecutivo es el que representa a la mayoría que ganó. En el Consejo Deliberante están representados todos los sectores de la comunidad. El que está de acuerdo y el que no. Y hay personas que, obviamente, creo, yo doy fe de todos, que tienen buenas ideas, por lo menos buenas voluntades. Sí, sí, a mí me pasa que en el programa de radio, más que nada, que le hago nota a todos los concejales, de hecho, nosotros hemos charlado varias veces en los dos programas de radio, me pasa eso. Que después, yo ya hasta me mareo de qué partido vienen. Ya ni siquiera digo por qué partido vienen. Exacto. Porque me parece que están laburando, podés estar de acuerdo en las formas, podés no estar de acuerdo, pero están laburando y están siendo responsables con el cargo. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que veo, que con cada tema se lo toman con responsabilidad, lo debaten, investigan, proponen, todos llevan una propuesta. Ahora, vos hablabas de la lealtad peronista y en esta fusión de Unión por Patagones, vos llegaste con Cambiemos. ¿Qué le pasa al peronista cuando te ve llegar con Cambiemos? Yo siempre he aclarado que yo, en realidad, no formo parte de Cambiemos. Yo sí fui en la lista de Cambiemos, pero nosotros nos hemos planteado, y esto lo planteé con Sara, y lo planteé en todos los lugares públicos donde me lo han preguntado. Yo soy peronista y, es más, he manifestado siempre mi apoyo a la gestión kirchnerista. Sí. Obviamente que empecé a sentir desde hace mucho tiempo que en Patagones no se estaban cumpliendo con esas condiciones o esas cuestiones que yo creía y que siempre creo del peronismo y de lo que venía, a mi modesto entender, pregonando el kirchnerismo. Bueno, de hecho te fuiste. De hecho me fui. Claro. Dos años antes de estas elecciones, planteé mi bloque aparte, planteé mis disidencias, que antes las venía planteando internamente, cuando empecé a notar que había una desviación profunda en donde los intereses de la comunidad habían sido postergados y empezaba a primar la permanencia ininterrumpida, el interés por responder a un líder exclusivamente, obsecuentes, alcahuetes del poder, las dificultades para que la gente acceda a ver a los funcionarios, soberbia. Había pasado un montón de cosas que como peronista no podía entender. Eso me obligó, de alguna manera, a tratar de encontrar un destino diferente, pero no por mí, porque yo estaba dispuesto incluso a... A irte a la política. A irme a la política. Yo vivo en mi profesión y obviamente me iba, hasta que me encontré hablando con gente que me pareció valiosa y que venía de distintos sectores, como era José Sara y su grupo, como era gente del radicalismo, jóvenes como Juan Pablo Lozano, que empezamos a entender que podíamos coincidir y que podíamos empezar a pensar en un espacio diferente. Yo simple aclaré que mi compromiso era dentro del Distrito de Patagones y no fuera, porque yo obviamente no coincidía con los lineamientos de lo que es el PRO o de lo que es Cambiemos, pero que dentro del Partido de Patagonismo forman Partido de Unión por Patagonismo. Incluso en algún momento estuvo la posibilidad que yo sea candidato a intendente y obviamente yo dije que no porque... Ahí sí tenés una política. Claro, porque de alguna manera uno tiene que coincidir con el candidato a gobernador y el candidato a presidente y yo digo, si yo tengo que ser candidato a intendente, tiene que ser con un candidato peronista. Entonces lo que les explico es esto, es decir, para mí se había agotado un modelo en Patagones dentro del peronismo que se había tergiversado mucho en nuestros valores de un gran intendente, al que yo acompañé en muchos años para mí, pero que se agotó en su propio narcisismo, me parece. Claro. Entonces, y que no dio lugar a un recambio natural y por lo tanto muchas personas nos terminamos yendo de esos sectores. Es esta cosa del poder, ¿no? De lo que embriaga el poder, de lo que confunde, de los alcahuestes que terminan rodeándolo y adulando a alguien. Sí, diciéndole que todo está bárbaro. Exactamente. Y que esas personas que creo que trabajamos honestamente y muy lealmente, no encontramos espacios porque obviamente era más valioso aquel que siempre estaba adulando que el que por ahí tenía libertad de pensamiento. Hoy si te lo cruzaste a Ricardo, ¿te saludás? Sí, por supuesto. Tengo muy buena relación con Ricardo. No, yo en la política he aprendido que para mí sigue siendo el mejor intendente que ha tenido Patagones, lejos. Y obviamente no, no es mi enemigo. Es una persona con la que trabajé mucho y que en definitiva en algún momento creo que equivocó el camino y no escuchó a algunos que obviamente le decíamos que se podía pensar de otra manera y que podía haber un recambio, que no se vaya a lugares insignificantes en la provincia, que no deje a gente que muchas veces no forma parte de nuestra historia como grupo. Bueno, cuando obviamente no escuchan esas cosas, uno toma otro camino. Y por eso yo siempre le digo, mira, yo no vulneré mis ideales peronistas. Sigo siendo peronista, lo voy a seguir siendo toda mi vida. Creo que de eso nadie lo puede discutir en Patagones. No, claro. Y ahora lo que sí, formo parte de Unión por Patagones. Y de alguna manera lo digo porque digo, a ver, alguno me podrá cuestionar o no, le podría gustar o no, pero yo no me siento parte de Cambiemos. Y no he participado de actos ni de ninguna cuestión que tenga que ver con figuras partidarias a nivel provincial o a nivel nacional. Entonces, pero sí en Patagones creo que puedo llevar mi mensaje peronista en un grupo de gente que desde la pluralidad ha armado un equipo importante, con ruidos... Y que te ha acompañado igual. Yo creo, Gerardo, que muchos peronistas que sentían este agotamiento del kirchnerismo y del Frente para la Victoria a nivel municipal, provincial y nacional, han encontrado en vos esta posibilidad de seguir sintiéndose peronistas y estar apoyando un cambio que era necesario. Sí, sí. Entonces, me pareció súper interesante esto. Y sacarte esta mochila de decir, no, si soy peronista sí o sí tengo que ir para aquel lado. ¿No? ¿Tengo un disciplinamiento? Yo creo que eso también es un poco lo que me ha movido. Yo tengo esta, no sé si es un defecto o no, pero a mí, mi papá siempre me ha enseñado a tener libertad de pensamiento, porque digo mi viejo porque es el que me ha formado en la política. Y muchas veces a algunos líderes no les gusta que yo diga lo que pienso o que me pueda parar y que pueda tener pensamiento propio, digo yo. Pero bueno, es una costumbre que la voy a seguir teniendo, le guste a quien le guste. Y bueno, alguna vez cuando hablamos con Sara, que obviamente cuando formábamos parte del equipo, cuando estábamos en el armado, obviamente que uno decía, mirá que a mí me gustan estas cosas, yo las manejo de esta forma, soy de decir, y lo que no me gusta te lo voy a plantear y si hay algo que tengo que votar en contra lo voy a hacer. Claro. Porque me parece que forma parte de mi esencia en ese punto. Me puedo equivocar o no, seguramente a muchos no les gustará mi forma de vivir la política, pero a mí me parece que es razonable. Yo lo único que me promueve a mí, lo único que me mueve es que la gente, yo la pueda ayudar con algunas decisiones políticas. No pretendo inquisitarme en el poder, ni mucho menos. Pretendo que ese sea un lugar en donde yo pueda representar a la comunidad. Y lo que le exijo a los que están en lugares de poder, más importante, es que cumplan con la palabra. Sí. De hecho te paraste de manos con el tema de los despidos, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Y con muchas actitudes que yo noté, por eso de alguna manera el Consejo también se separa en distintos bloques, si se quiere el oficialismo, porque yo sentí en algún momento que había algunas actitudes que de alguna manera no respetaban lo que habíamos planteado en la campaña. Es decir, como muchas veces ocurre en algunos procesos, una vez que se gana, parece que se llega al lugar donde se quería llegar únicamente. Y después empiezan como a surgir algunas cuestiones que se mantenían ocultas, personas que no formaron parte de la campaña y que de alguna manera aparecen con protagonismo, promesas que se hicieron que uno ve que no se cumplan de la misma manera, y obviamente algunos que fuimos muy útiles para ganar, después no éramos tan útiles para dar una opinión. Claro. Entonces, ahí es donde uno siente que hay algunas cosas, como siempre, por eso te decía hoy que es difícil cambiar estos modelos arcánicos, en donde tenés que estar atento. Y evidentemente esto también me llega a la conclusión que si pretendo alguna vez ser internet de Patagones, tengo que encabezar el proyecto, o sea, no puedo ser más co-equiper de nadie. Claro, claro, claro. Para poder llevar adelante lo que quiero, es decir, tengo que de alguna manera terminar de desilusionarme. Y me parece que ya te toca, ¿no? En breve. Yo tengo 45 años, yo creo que o me voy o soy candidato. Claro, claro. Sí, sí, porque no quiero terminar teniendo 70 años y seguir en el Conocimiento. El otro día le hicimos una nota a José Sara y le pregunté a quién le agradecería su lugar en la política y dijo a Aroldo Lebed. ¿Cómo ves vos el cargo de Aroldo hoy a nivel, que está en la IC? Está, es el representante de la provincia de Buenos Aires en la autoridad de Cuencas. Y su rol junto, digo, su rol como padrino, por decirlo de alguna manera, y me remonto a la vieja política diciendo padrino, pero no es la intención, como padrino de José Luis Sara. Me parece que José tiene todo el derecho del mundo en tener un padrino. Aroldo ha sido un referente político muy importante para todos los maragatos y la gente del partido de Patagones. Creo que ha habido un cambio importante. Hay un antes y un después de, me parece, Lebed en la política en Patagones. Pero que de alguna manera, yo también, al igual que Ricardo Curetti, entiendo que son periodos que ya tienen que terminarse. Porque me parece que hay momentos en donde uno debe dar un paso al costado y contribuir de otra manera a la gestión política y trabajar desde formar, desde capacitar, desde asorar. Pero entiendo sumamente necesario una renovación constante de los cuadros políticos. Entonces sí, lo respeto mucho, claro que sí. Ha llegado a ocupar lugares muy significativos. Pero yo creo también que llega el momento de un cambio en todo sentido. Porque si no, a veces se cambia con algunas viejas figuras. Y me parece que todos debemos llegar en un momento a tener la humildad necesaria como para entender que hay ciclos que están terminados, por más que hayan sido exitosos y a veces uno extraña demasiado la función política. Yo creo que me parece que es necesario permitirle que haya otra gente que tome participación. Gerardo, ¿qué te dijo tu viejo cuando ibas en esta lista? Hablaste de tu papá y me quedé. Sí, en realidad un poco, él fue también el promotor de, pues sí, yo he charlo mucho con política de él. Así que él estaba convencido de que había que dar la posibilidad de generar un espacio diferente con gente que pensáramos más o menos de la misma manera y que queríamos lo mismo para Patagones. Así que, no, no, él es alguien que me apoya en todo sentido. Hoy, si te tenés que plantar, casi a un año de gestión municipal, ¿qué te parece el acierto más significativo que tuvo José Luis Sara? ¿Cuál fue la cosa que te hizo más ruido? Supongo que tiene que ver con los despidos o algo de eso, pero decime más o menos. Yo creo que, a ver, la está luchando. Me parece que de alguna manera ha pagado un costo alto por haber tenido alguna dificultad o alguna debilidad en el armado de los equipos que, desde mi punto de vista, carecen de una estructura sólida política. Es decir, hay muchos técnicos, pero me parece que faltan políticos. Y la mirada política es necesaria en cualquier sostenimiento de un proyecto político. Y para mí, en ese sentido, es como que creo que falta consolidarse. La cuestión de la herencia llevó mucho tiempo, llevó mucho tiempo a armar. Creo que entramos, de alguna manera, con algunos conflictos, sin las medidas necesarias para tomar en los primeros 15 o 20 días de gobierno, que para mí tienen que ser contundentes. Se demoraron muchísimo en tomar algunas medidas. Creo que por falta de experiencia. Se fueron complicando las cosas con algunas cuestiones que a veces tienen que ver con estar muy preocupados por lo que pasó en la gestión anterior y no con empezar con la nueva. Esto de los políticos que decís se ve replicado también capaz que a nivel provincial y a nivel nacional. No hay mucho técnico y no había un sustento, no hay un sustento político fuerte. Yo porque él tiene un grave problema con el Consejo Deliberante. No termina con los propios y con los ajenos. Es decir, que no termina de conciliar una política que siempre dijimos que iba a ser de consenso con el Consejo. Porque necesariamente necesitamos a todos los sectores políticos. Frente para la Victoria, Renovadores. Tener la Juan Domingo, tener todo. Pero por supuesto que sí. Gente que hoy demostrábamos, o ayer mejor dicho, con el tema del boleto, cómo nos podíamos sentar en una mesa y aunar criterios. Sí. Estuvo bueno que vaya Sara, ¿eh? Pero claro que estuvo muy bueno. Sí, me encantó. ¿Sabes que estaba muy bueno? Nosotros se lo venimos pidiendo hace rato, incluso en la campaña. Por eso te digo que hay cosas que la planteábamos en un momento y después se tergiversaron. No sé si propio de la función política que generó toda una situación que se metan adentro de la municipalidad y que pierden de vista otras cuestiones, que por eso el político es el que te ayuda a ver los errores que puede estar cometiendo. O bien porque en realidad también nos empezamos a sentir como dueños del poder y volvíamos a poder cometer los mismos errores que antes. Que es lo único que uno no quiere, ¿entendés? Si no facilitar que realmente sea de puertas abiertas, que haya consenso, que haya diálogo. Que podamos estar todos involucrados en medidas complejas, como ha sido la rendición de cuenta, lo que va a venir del presupuesto, el estatuto de los municipales. Los despidos que para mí fueron innecesarios. Es decir, porque nosotros siempre dijimos que no íbamos a echar a nadie, de alguna manera se cayó en esta situación. Entonces, ¿viste? Y no se explica bien. Hay un aspecto comunicacional a mejorar. Yo creo que hay muchas cuestiones a mejorar. No te puedo decir un acierto, estas cuestiones cuando por ahí resuelvo esto de venir, de poder hablar con nosotros, me parece que está bueno. Sí, ponerle la mirada también al área de seguridad es algo interesante. Sí, por supuesto. Reforzar, bueno, vos venís de la salud, reforzar mucho el área de salud está bueno también. Yo sé que se está trabajando. Sí. Pero me parece que nosotros muchas veces se han generado algunos conflictos que podrían haber sido evitables y que contribuyen a que nos desviemos de la gestión. Y que si nosotros hubiéramos trabajado mancomunadamente, obviamente habría menos ruido. Y cuando vos tenés algún consejo deliberante que no te es del todo mayoritario en el apoyo, tenés que trabajar en medidas de consenso porque hacés que las cosas fluyan de otra manera. Totalmente. Y que las medidas, cuando salgan por consenso, es decir, y que puedan ser apoyadas por los concejales, tienen un mayor impacto en la sociedad. Entonces, pero me parece que por eso te digo, ahí ha faltado algún tacto como para poder trabajarlo de otra manera. Pero bueno, yo sigo teniendo fe que de alguna manera yo sigo pensando que todo lo que hemos hablado muchas veces como cuestiones fundamentales y fundacionales de Unión por Patagones, las vamos a poder llevar adelante. Pero, y esto el radicalismo lo ha vivido también, ha ocurrido como que de alguna manera hablamos en un idioma antes de las elecciones y lamentablemente después que se diga no se habla el mismo idioma. Y yo no lo quiero permitir eso. No, no, y se te nota cada vez que hablamos. No, porque yo soy maragato y yo me los encuentro a los vecinos en todos lados, además de entender que hay que cumplir con lo que se prometió, no quiero esconderme ni sentir que tengo que agachar la cabeza porque... No, vos sentís una gran responsabilidad con el voto de la gente. Para mí es un orgullo ocupar el lugar que ocupo y que mis ciudadanos me señalen con el dedo porque prometida que no cumplimos me perturba mucho, me perturba. Gerardo, vamos a un corte y enseguida volvemos, seguimos hablando, vamos a hablar del boleto de colectivo y de un montón de cosas más. Vamos a un corte. No, 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 no.